Salto de la cama Decide mi camino Llévame contigo, llévame, llévame Decide mi destino amor mío Decide mi camino Llévame contigo, llévame, llévame No detengas ya la vida, no retrasas al amor Salgo de la casa, llevo la esperanza Cargo con mis sueños Surcos en el aire, vuelan por las calles Llevando un secreto Que comparto contigo desde hoy Desde hoy tú me llevas del corazón Que comparto contigo desde hoy Desde hoy todo lleva a tu dirección Decide mi camino Y llévame contigo, llévame, llévame Y busca mi destino amor mío Decide mi camino Y llévame contigo, llévame, llévame Y busca mi destino amor mío Blame contigo, llévame, llévame, llévame Háblame contigo, llévame, llévame, llévame Sí, mi destino amor Háblame que confiérame contigo, llévame contigo, llévame No importan las horas cuando estoy contigo Háblame, sí de mi camino, háblame Llévame contigo, sí, dibuja mi destino Háblame, sí de mi camino, háblame Háblame despacio y con calma, mira que iluminas mi alma Háblame, sí de mi camino, háblame Decide mi camino, y yo me iré contigo Llévame, háblame, sí de mi camino, háblame Háblame y llévame, dibuja mi destino Háblame, háblame, háblame